A sus 43 años de edad, la actriz Araceli Arámbula es poseedora de un cuerpo envidiable, mismo que ha conseguido gracias a su disciplina en el ejercicio y alimentación. Es muy común que la chule publique fotografías mostrando sus atributos, publicaciones que agradecen sus miles de seguidores en redes sociales. En esta ocasión Araceli Arámbula mostró sus encantos con una mini tanga, demostrando ser cierto eso que dicen, que los vinos entre más añejos más buenos. Mi ara familia bella que la energía no pare, a todos nos cuesta hacer ejercicio y más cuando estamos de viaje, pero cuando se quiere se puede, comentó Araceli Arámbula en su ardiente publicación que tiene más de 320 mil reproducciones y claro, toda clase de piropos. Siempre lo será belleza de señora, se te ve unas pompis bien formaditas, sin palabras super bella y un super cuerpo de tentación Araceli, siempre te he admirado Araceli, gracias por darnos estos lindos regalos a tus fans, con esas fotos que, en serio te ves hermosa, te ves increíble con ese super cuerpazo Araceli. Así, fueron algunos de los comentarios en la publicación de Araceli Arámbula, ¿quieres más sexys publicaciones de Araceli Arámbula?, te las comparto, en esta nota, redes sociales Araceli Arámbula.